En el desorden, pues, este es antes de hacer mi mueble reciclado. Tengo todos esos aquí en el suelo y pues es difícil para limpiar, ¿no? Entonces, pues este es el antes de hacerlo, antes de acomodar la mayoría, o si no es que todos de los juguetes que están aquí, así se ven. Ahorita ya se ve así porque ya agarré algunos para empezar a hacer mi mueble. Bueno, estamos en la primera repisa. Esta es la primera de todo esto. La hice con varios pedazos así de, como de cartón que tenían y unas estampillas que me sobraron una vez que... Ah, pues, de esta vez que se me olvidó ponerle nombre a todos mis cuadernos para cada una de las materias. Y estos son libros que ya no uso, fueron de otros grados. Primero de primaria y así. Entonces, los puse así como... Bueno, ¿qué digo? Que se ve bien. Y usé cuatro labiales. Usé cuatro labiales como patas de mi mueble, de mi artefacto. Y esta, pues, es una bolsa de uno de los regalos de Navidad que me dieron. Y así, con esas voy haciendo las repisas. Y estos son de rollos de papel de baño. Todavía no la pongo bien. Estos son de rollos de papel de baño. Y entonces los enrollo con diurex. Y... Pues... Eso es todo por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.